Amigos, bienvenidos a el mercado más grande de Latinoamérica, al mercado de flores de Cuemanco. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy, esperemos bastante bien y pues vamos a darle, vámonos. Miren, de ese lado está el estacionamiento por si quieren o por si traen coche. Ahí está, está bastante amplio y pues aquí está la entrada con su respectivo filtro. De a dos por cincuenta, mira, y esta es de acá dos por treinta y cinco. Algo que hace diferente a este mercado del resto es que cuenta con plantas artificiales. La verdad es que no me había tocado ver algo así. No son muchos los locales los que hay, pero fácil, unos diez, menos de diez. Pero las plantas están realmente padres, bonitas. La verdad vale la pena venir a darse la vuelta. Echile un ojito. Y si las plantas están bonitas, créanme que la decoración les dice, háganse un lado que ahí voy. Aquí estoy presente, vean. La verdad es que las piezas son magníficas. Son de un lado de artesanía. Están bien padres. Mira estas, este, ¿qué son? Formiguitas, ¿no? Mira aquí hay más plantas y todas están igual padres. Y los adornos para las macetas. Algo muy peculiar que puedes encontrar en este mercado es que puedes encontrar plantas desde pequeñas hasta más grandes que uno. Fácil, dos metros, dos metros y cachito. Y algo muy peculiar es que, pues, todo, todo está realmente colorido. La mayoría de las plantas están con flores muy, muy bonitas. Y, pues, miren, también tenemos cactus. Vean. No solamente las flores son bellas, las plantas también. También son una cosa espectacular. Vean qué chulada de plantas, caray. Necesitamos saber el secreto de cómo conservarlas así. Vean. Los muñequitos, ¿qué precio tenían? Sí, muchas gracias. Algo que a veces decimos nosotros, hijos, la verdad es que está bonita la planta, pues, se vería mucho mejor en una maceta. Pues, vean, aquí hay gran variedad y la verdad es que los precios son bastante accesibles. Desde $25, $30, $35 pesos. Y, pues, hasta uno que otro asientito nos podemos llevar a casa. Miren, ya que nos dieron chance de pasar, vean. Este es un local de figuras de resina. Bastante bien hechas y la verdad es que no están tan caras, ¿eh? Están las figuras para adornar nuestro jardín. Vean. La verdad es que aquí encuentras de todo, caray. Desde figuras para adornar adentro de la casa, afuera, este, no sé. Macetas de todos los colores, tamaños, diseños. La verdad es que hay para todos los gustos. Vean. Y si esto se te hace refrescante ahorita con el calor, es que no has visto lo que tenemos aquí a la vuelta, miren. Échale un ojito. Una nevería en medio del mercado. Esto sí nos deja helados, caray. Está bien padre. ¿Y la saca cuánto cuesta? En la temperatura. Un poco como está se poniendo. La semana se riega. Nada más dos veces a la semana se riega. Está barato, 10 pesos, ¿no? Ese bambú de la muerte es muy bonito. ¿Y que se riega con agua embotellada? Los mercios en una cubetita. ¿En una cubetita? En cinco minutos. Y por ejemplo, ya con una de esas cositas, ¿cuánto pesan, amigo? Sí, la esperita del bambú de la suerte es un 35. ¿Un 35? La verdad es que a mí sí me gustaría saber qué es lo que le ponen para que se conserven así o florezcan así. Si alguien sabe, regálenme un comentario con, pues, información, porfa. ¿Qué dijeron? Se le olvidó a los árboles frutales. Pues no, miren, aquí están. También tenemos aquí. Y si buscaban algo para la suerte, miren, un bonsai es una opción. Y pues, mientras se deleitan de estas bonitas piezas que tenemos aquí, quiero aprovechar para agradecer a todas esas personas que nos ven fuera de nuestro país. Y la verdad es que he tenido muchas, muy buenas respuestas de otros países como Colombia, Argentina, Perú, Chile. Muchísimas gracias, en verdad, por todo. Y pues, obviamente, a nuestros compatriotas mexicanos también. Muchísimas gracias y pues, sigan disfrutando de esto. Creo yo, desde mi punto de vista, que este mercado no solamente tiene plantas muy, muy bonitas, sino que también tiene macetas, macetas de todo tipo, colores, diseños, artesanías, igual para adornar este, no sé, que tu jardín, patio, tu casa, la verdad es que es un mercado muy, muy completo en toda la extensión de la palabra. Es muy grande, la verdad es que para recorrerlo yo creo que tienes que darle 4, 5, 6 vueltas y está larguísimo. No acabas en un día. Miren, qué maravilla, caray. Mi respeto es en verdad para las personas que se dedican a hacer este tipo de obras de arte porque eso es lo que son. Vean, qué tallado que diseño. La verdad es que está realmente loco esto. Mis respetos. Y si aparte de buscar una planta también buscabas una mascota, pues yo creo que en este lugar puedes encontrar algo algo similar. Sobre todo si de peces se tratan, hay peceras también de todo tipo, tamaño, diseño y pues la manera de adornarlos también. Pues cada quien tiene afinación. Chiquen. Amigos, y pues de esta manera me despido de ustedes. Espero les haya gustado el video. Si les gustó regalenme un like, un comentario o una suscripción. La verdad es que se los agradecería mucho. Muchísimas gracias por haberme regalado unos minutos de su tiempo. Y pues nos estaremos viendo en los próximos videos. Hasta la próxima amigos. Gracias.